Siempre tienes oportunidad de mejorar, creo que no es nuestro plan, tenemos que ir junto con el cuerpo técnico, no estamos en nuestro techo, no hemos encontrado, estamos en busca de seguir elevando nuestro nivel, no solo individual, sino grupal, y con base en esa mejora, creo que, como decía tu compañero, el fútbol es de resultados, y por ahí los últimos resultados es que hoy en día te genera, o te imaginas una nube negra, pero de pronto dejamos un lado y dejamos de pensar en lo bueno que veníamos haciendo, que ya no se valora como tiene que ser, porque ya pasó, y que nos tiene hoy en día en una posición donde podemos seguir peleando en la parte alta de la tabla. Creo que tenemos demasiado claro a qué jugamos, obviamente los rivales también juegan en esa parte donde te contrarrestan tus virtudes, y ahí está la capacidad de nosotros, conjunto con el cuerpo técnico, de buscar otra alternativa ya de la que tenemos idealizada como nosotros como equipo, y buscar las variantes para seguir haciendo daño, pero sin perder nuestra esencia y nuestro espíritu de colectividad que tenemos dentro del campo. Gracias.